La verdad es que miro hacia atrás y parece que la vida que he experimentado no es la mía. Pero es mi historia y te la quiero contar. Antes de llegar al dolor, al sufrimiento y al tirar la toalla, pues me imagino que yo era como tú, un niño lleno de entusiasmo, de alegría y de ganas de disfrutar y comerse el mundo. Sin embargo, me fui alimentando de las ideas de los mayores que parecía que era lo correcto para salir adelante y desde luego que lo hacían con la mejor intención. Pero había algo que a mí no me encajaba. Yo me recuerdo en mi adolescencia que estaba en el instituto y no comprendía el sistema social en el que me estaban educando. O sea que tengo que conformarme con un puesto de trabajo aunque no me guste y luego cada cierto tiempo puedo irme a algún sitio para desconectar y disfrutar y recargar pilas para luego volver a esa rutina sin quejarme. No me sentía identificado con eso. Al final decidí escuchar a mi corazón y ser actor. Y no es que no haya conseguido grandes cosas, de hecho eso es espectacular. Tengo un reconocimiento internacional como maestro en el estilo en el que me especialicé, que se llama Comedia del Arte. De hecho con mi compañía Teatro del Lassi, a la que amo, conseguimos hacer que nuestra ciudad, Málaga, fuese reconocida como capital mundial de la Comedia del Arte con el patrocinio de la UNESCO. Conseguí todo eso porque cuando me dijeron que ser actor era difícil me dio igual y seguía adelante. Y de hecho llegué incluso a facturar en tan solo dos meses 12.000 euros. Pero ¿sabes qué pasó? Que se fue, se esfumó. Aparte de la carrera de actor también me hizo otra carrera, comunicación audiovisual, he hecho muchísimos másters, cursos de especialización, hablo tres idiomas. Y nada de eso me llevó a la armonía, me llevó a la paz, me llevó a la felicidad. Sí, parecía que vivía como episodios, pero al final aparecía ese bucle, ese retorno a las situaciones incómodas de sufrimiento y de malentendidos. De hecho no solamente eso, me endeudé con el banco con un préstamo de 18.000 euros, que llegó un momento en el que no tenía ni idea de cómo seguir pagándolo, no sabía lo que me iba a pasar. Además en el año 2013 a mi padre finalmente le diagnosticaron Alzheimer. Luego hice lo que la mayoría de las personas cuando viven un problema, que es huir, taparlo, distraerme, pensar en otra cosa. Como haciendo eso, parece que eso no va a estar ahí. Pero en el fondo me hizo sentir incluso más perdido, con más dolor. Y en las relaciones esa desconexión pues tampoco hacía nada bueno. Al final todo se acababa desmoronando, incluso llegando a gritar a esa persona a la que quieres. Así con estos bucles de consigo dinero con el teatro pero se me va, en mis relaciones al final no consigo que funcionen, no quiero atender el tema de que a mi padre le han diagnosticado Alzheimer, me meto en ese problema con el banco que no tengo manera de pagar y llega diciembre de 2017 y ya no sé nada qué hacer con mi vida. Entonces es cuando suelto mis armas. Me doy cuenta de que no tengo ni idea. Y me abro a que alguien me explique cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida. No matemáticas, no ciencias, que todo eso, bueno, está bien. Pero no te vale para manejar tu dinero, no te vale para manejar tus relaciones, no te vale para manejar tu salud, tu vida. Y sabes de qué me di cuenta. De que tenemos en nuestro inconsciente una serie de creencias que son las que literalmente están creando tu vida constantemente. Y si te dejas guiar por lo que te encuentras en la sociedad, en la televisión, en las películas, en las series, te metes dentro de esa programación, dentro de esas creencias. Y aunque no lo sepas, estás pensando que tener dinero es problema, que los hombres son peligrosos y una serie de cosas. De hecho yo en mí lo identifiqué. Me di cuenta de que escuchar todos esos consejos que me hicieron los mayores para ayudarme a avanzar en la vida, instalaron en mí creencias tipo, el dinero es malo y trae problemas. Por lo tanto mi mente me salvaba de los problemas quitándome el dinero. Descubrí que a nivel inconsciente tenía una creencia muy enraizada, que era que los hombres somos malos. Alimentado por tanto estímulo externo de que somos peligrosos, intentaba proteger a las mujeres sin tener relaciones con ellas. Qué locura, ¿verdad? Pues al principio para mí lo que realmente me pareció increíble fue lo que empecé a vivir cuando solté todas esas creencias. De hecho en relación a mis problemas económicos, por ejemplo, en muy poquito tiempo, en tan solo dos horas, llegaba a generar más de 700 euros. Incluso estando en una formación me propusieron un reto de generar en una semana 500 euros extras. Y en nada, en 12 horas sin yo hacer nada, me llamaron por teléfono para un trabajo y me ofrecieron 1.500 euros. Simplemente por liberarme de la creencia de que el dinero era malo y traía problemas. Disfruto de relaciones armonizadas con mis amigos, con mi familia y en concreto con mi pareja, que un compromiso y un apoyo incondicional. Al final llegué a una conclusión muy sencilla, que me transformó mi vida por completo y pensé que si no la compartía con el mundo sería muy egoísta por mi parte. Y es esta. Cada problema que tienes, cada mal rato, cada sufrimiento, en realidad esconde un grandísimo regalo que te está ofreciendo la vida. Solo tienes que abrirte a aceptarlo. Pero ¿sabes qué te lo impide? Tu bucle. Por eso decidí escribir un libro sobre cómo romperlo. Porque cada persona que rompe su bucle deja de vivir la vida con la que se convence y empieza a disfrutar de la vida que se merece. De hecho, vas a armonizar toda tu vida y te vas a dar cuenta de que todo lo que has vivido era un plan perfecto para que llegues a este punto y romper tu bucle. Y yo ahora mismo, literalmente, estoy muy alto. En un lugar en el que yo pensaba que no iba a estar. Estoy en el lugar de las águilas. Lo digo literalmente porque ahí las estoy viendo volar. Y por eso he escrito este libro para ti. Para que te inspires a ocupar tu lugar. De modo que si eres una de esas personas que ya ha tenido bastante con sufrir y con pasarlo mal y quiere dar ese paso para romper su bucle, te digo que yo soy aquel que te estaba buscando. Mi nombre es Javier Oliva Muñoz y estoy deseando acompañarte para que finalmente rompamos tu bucle. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!